No vengas con puestas cortas, porque dos y dos son cuatro. Si quieres coger la calle, podemos romper el trato, aquí se queda una taza y cada quien va a su casa. No vengas con puestas cortas, porque dos y dos son cuatro. Aquí se queda una taza y cada quien va a su casa. Si piensas abandonarme, no tienes por qué esperar. Si ya tienes quien te quiera, a mí no me ha de faltar, aquí se queda una taza y cada quien va a su casa. Por el amor a mis hijos me aguanto todo en la vida. Por el amor a mis hijos voy a dejar la bebida. Ellos no tienen la culpa de todos nuestros fracasos. Y cuando tú me desprecias, ellos me brindan sus brazos. Mamacita de mi vida, papacito de mi amor. Repiten los banqueritos, no conocen el dolor. Por ello yo te lo juro, por ello yo te lo juro, que debes dejar la bebida. Y si aún puedes quererme, haremos de nueva vida. Mamacita de mi vida, papacito de mi amor. Mamacita de mi vida, papacito de mi vida, papacito de mi vida. Mamacita de mi vida, papacito de mi vida. Repiten los banqueritos, no conocen el dolor. Mamacita de mi vida, papacito de mi vida. Por ello yo te lo juro, que debes dejar la bebida. Mamacita de mi vida, papacito de mi vida. Y si aún puedes quererme, haremos de nueva vida. Mamacita de mi vida, papacito de mi vida. Pero primero, tirón suspiro, no más, pensando en tu amor. Que me echaste a el olvido. Juanita era muy bonita, no se le podía negar Pero mató a su marido por amar la libertad Y estando José dormido, la cobija le sacó Y en la mediación del pecho, tres puñaladas le dio Después que ya lo mató, se agachaba y le decía Ya te moriste José, era lo que yo quería Le revisaron la casa como dispuso la ley Y le hallaron una pistola y una navaja de mué La llevaron a la cárcel Juana, con mucho placer toda La gente decía, ay que valor de mujer El juez primero le dice Juanita, que es lo que has hecho Es muy preciso que yo, te castigue lo mal hecho El juez segundo le dice Juana, dime la verdad Al cabos no se castigo, ay Dios te castigará Ya con esta me despido, por las cumbres de una higuera Aquí se acaban los versos, de Juana la traicionera Por querer a una mujer me andan tanteando Uy, 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 qué miedo Si me quieren desterrar me avisan cuando Por gusto no me voy, me quedo Mientras salga a platicar nomás conmigo Yo aquí estaré presente Aunque tenga por su amor mil enemigos Que me hable nada más de frente De un rancho a otro está mi destino De un rancho a otro está mi querer Mientras nos queramos, será mi camino De un rancho a otro, por esa mujer Como dicen los que troban los corridos De los que son valientes Y a la buena son amigos del amigo Y sepan que así soy, por suerte De un rancho a otro está mi destino De un rancho a otro está mi querer Mientras nos queramos, será mi camino De un rancho a otro, por esa mujer Si está durmiendo mi bien Deje ese sueño Oye la voz del que apasionado se llama Si está durmiendo mi bien Si está durmiendo mi bien Asómate a tu ventana Pa' dirigirte un adiós Perdóname 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 Si en algo te he ofendido Perdóname Si te he ofendido Si te he ofendido en mis panchares Si te he ofendido en mis panchares Yo solo vengo a pedirte mi bien Que no me olvides A dirigirte un adiós Porque hoy me voy Perdóname 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 Si en algo te he ofendido Perdóname 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 Yo solo vengo mi bien A coronarte de azar A dirigirte un adiós Porque hoy me voy Perdóname Perdóname bien perdóname perdóname Es el día de tu boda, y vengo a felicitarte, aunque me duele el decirlo, yo nunca podré olvidarte. Al verte en traje de novia, se me humedecen los ojos, me lloran gotas de sangre, al verte en tu labio rojo. Espero que estés contenta, que seas feliz y dichosa, aunque yo me esté muriendo, no te deseo otra cosa. Me retiro de tu boda, llevo recuerdos muy tristes, que Diosito los bendiga, que sean los dos muy felices. Música El trabajo es que me empieces a querer, que de ahí pa'l real, nos vamos entendiendo. Música Ya verás que no me puedes olvidar, cuando yo te dé, amor del mero bueno. Música El trabajo es que me beses una vez, que de ahí pa'l real, te empieces en besarme. Música Nomás deja que te llegue al corazón, ya después verás, sé lo que vas a darme. Música Música El trabajo es conocer un gran amor, que de ahí pa'l real, se quiere puro bueno. Música Cuando sepas que verás lo que soy, me sabrás amar, si no pues yo te enseño. Música Música Me despido porque tengo que volver, porque yo soy fiel, mañana aquí nos vemos. Música Ahora sabes el cariño más que ayer, ya verás después, ya sabes lo que hacemos. Música Música Tú eres mi vida, mi único anhelo, mi vida entera es para ti. Música Si estoy contigo, tristeza no hay, si estoy contigo, soy muy feliz. Música Le pido a Dios, que este cariño, dure pa' siempre, para los dos. Música Le doy las gracias, al ser supremo, por bendecirme, mi gran cariño, que eso eres tú. Música 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 Si de los cielos, o de la tierra, del infinito, viniste tú. Música Le doy las gracias, al ser supremo, por bendecirme, mi gran cariño, que eso eres tú. Música Me abandonaste, mujer, porque soy muy pobre. Música Música Y por tener la desgracia de ser casado, Música 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 Abandonado, ya por el amor de Dios, Música Del vicio tengo, del vicio tengo, y los tengo, muy arraigado. Música De ser borracho, jugador y enamorado, Música Música ¿Qué voy a hacer, si yo soy el abandonado, Música Abandonado, ya por el amor de Dios, Música Música Si tomo el vino, es porque me gusta el trago, Música Si me emborracho, yo a nadie le pido fiado, Música 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 ¿Qué voy a hacer, si yo soy el abandonado, Música Abandonado, ya por el amor de Dios, Música Estos son los vergelitos, donde los dos los recreamos, ahora que estamos solitos, ¿qué dices? Prieta, nos vamos. A cortar los vergelitos, de aquellos hermosos ramos, Música Música Una joven me mandó, a una ciudad muy lejana, y que de allá le trajera, una lechuga alemana, un cabellito francés, y una flor muy mexicana. Música 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 Que no te volvería a ver, Música 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 Me niegas la luz del día, Música 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 Se me hace que tu esperanza, Música 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 Si tienes amor con otros Puedes darle respirador Ya vino el candado docente Y este no consiente nada Después de cambiar el cheque Me fui para una cantina Para aventarme unos tragos Estaban unos mariachis Sin sombrero y con guaranches Cantando el juanchar asqueado Detrás de la bar estaba Una chamaca muy guapa Que se me quedó mirando A las primeras de cambio Le dije como me gustas No me andes alborotando Me dijo yo no alboroto Y si te miro de veras Es porque tú me has gustado Le dije que si eres sincera Y desde luego soltera Pa' pronto nos amarramos Esa noche fue parranda Pero parranda de veras Porque andaba alborotado Tomamos toda la noche Cantamos con el mariachi También el juanchar asqueado Otro día no supe nada Cuando ya voy despertando Con una fruta espantosa A la orilla de la cama Estaba la cantinera Diciendo yo soy tu esposa Tenía un papel en la mano Conecta y puño firmada En donde yo la aceptaba Aquí me tienen ahora Estoy todito amolado Por causa de una parranda